¿Dónde crees que ando? Pues en un mercado típico de los que hay muchos en Guadalajara, donde viene uno a comprar su mandado, es el tianguis del mercado bola. Y bueno, ahí te voy a ir mostrando. Ya llevamos un rato caminando, mi mami y yo, pero te voy a mostrar ahí lo que alcancé a hacer. Es que es una gritadera. Que casi yo creo que ni te voy a hablar, mejor nada más te muestro, te enseño. Y ahorita no sé dónde ande mi mami. ¡Saluden, saluden! ¡Los van a vender y cuando quieren vender a un lado! ¡Vamos, abusados! ¡Los van a vender y cuando estamos! ¡Quieren vender por internet! ¡Oylo, oylo, oylo! ¡Los van a llevar, que le vamos a llamar, venga, que llevan, mire! ¡Lleve cuarito, patita, venga, que le vamos a que llevan! Ya no veo a mi mami, ya no sé dónde se me fue. ¡Lleva, llegue, lo que lleve esto, señora! Pero te voy mostrando lo que hay. Te digo que es una gritadera que... ¡Lleve cuarito, patita, venga, que llevan! ¿Aquí qué hay? Cueritos y patita Mira, para hacer tus tostados de cueritos Sal ¿De dónde es la sal? ¿De dónde es la sal? De Colima, ok, mira Sal de grano, aquí la venden por kilos Por peso ¿Por qué grana? Para YouTube Que vean lo que tenemos en México Nuestros mercados Ajá Y las bolsitas ya las tienes, ¿qué, por kilo? Sí Ah, ok, perfecto, ¿a cómo el kilo? A 10 pesos 10 pesos el kilo, muy bien Mira, la sal de grano Esta es la que siempre verás en mi cocina Es la que uso para cocinar La mejor, la más completa Hola Ella vende ropa, tú vende ropa, ¿verdad? Y acá de este lado Mariscos, mira Ay, aquí tienes ya carne preparada para ceviche, ¿verdad? Sí ¿A cómo el kilo? 60 ¿Y de qué pescado es? De curvina ¿Eh? Curvina Curvina, ok ¿Cuánto? Pulpo Órale Y lo bueno, ya sabes, la comedera La comedera aquí Ah, ya vi a mi mami, allá viene A ver si tú la alcanzas a ver, mira ¿Ya la viste? Ahí está La de la blusa azulita La de la blusa azulita ¿Dónde andabas, mami? ¿Te me juites? Voy a ver allá con un señor A ver si tiene puma amarilla Pero no ¿No? No Mira aquí La comedera No, hombre Vas a encontrar de todo Mira, aquí ya tienen verdura De toda Y picadita Ya lista Nada más para que llegues Y hagas tu sopita Mira, chayote picado Brócoli Coliflor Zanahoria Calabacita Oye, ¿estos están precocinados? ¿El garbanzo? Perfecto Setas Mira, qué ricura No, hombre Pero qué belleza Ve nomás Qué hermoso se ve Manzanilla fresca Ve Nuestros mercados Nuestros mercados Tianguis Nuestros mercados Tianguis Ahora sí, otra vez Ya lo veo a mi mamá Se me hace que iba para allá O para acá Sancho Panza A ver Ya me la encontraré Si no nos hablamos por celular ¿Dónde están? Ve Y siete Ate de membrillo No, no sé A dónde se fue mi mami Es que no puedo Viviar y cuidarla Bueno, ella va a hacer Esas cosas Y ya me llama Yo te sigo mostrando Lo que hay acá En mi Tianguis Y bueno Gran El gran Porcentaje De los puestos Es comida Pero también Encuentras absolutamente De todo En este Tianguis Mira Artículos de cocina Para el baño Para el baño Para bañarte O para lo que quieras Para otra Pero de todo Mira qué padre Voy a poner un ladito En mi carrito Mira qué padre Este para Freír o cocinar Puedes meter Cualquier cazuela Y cocinas así Y luego ya lo sacas Que me hace padre Oye, ¿este viene así solo? No, viene con la Con esta Con esta ¿Y cuánto cuesta el juego? 890 ¿890? ¿Qué material es, mijo? Lo anuncian como cobre Cobre Ok Sirve para freír Sí, para freír Y adentro trae una Vaporera Para las verduras Ok Freír, vaporera Y todo Está padre 850 pesos Ah, sí Tiene sistema de apartado Con 100 pesos Que me entregas Cada 8 días Órale Muy bien Excelente Gracias, mijo Mira acá Puro rojito Puro jitomate Ay, este tipo de blusas Es la que me gusta A lo mejor me la ves En uno de los videos Ahorita me la voy a medir Pero quién sabe Anda mi mami Bueno, yo sigo con lo mío Bueno, ya hice mis compras aquí Compré unas blusas Te dije Luego me las vas a ver Tiene ropa muy bonita Aquí este muchacho Y continuamos Mira, cosméticos No, no, no De chácharas Aquí te encuentras Como no tienes idea No extrañan sus tianguis Bueno, en Estados Unidos No los han de extrañar tanto Porque allá le llaman pulgas O remates ¿Verdad? Aquí también les decimos Baratillos Oye, ¿qué cuesta ese pants? En 100 ¿Eh? En 100 ¿En 100? Es blusa Y el pantalón separado ¿Verdad? Ah, ok ¿Son una unitalla? Sí Ah, órale Sí, como que me ando animando A ponerme a correr otra vez Nada más que me anime Ya vengo por ellas Trato de venir lo menos movida posible Para que salga lo más clarito posible Que pasa es que mira También traigo carrito aquí Y ando llenándola de cositas Que voy comprando A cinco A cinco Amiga Hola, buenas Hola, buenas Puro make-up aquí Puro maquillaje Órale ¿De qué marca es, eh? ¿Se lo podemos mostrar en su brazo Para que cheque la marca? ¿Todas de la misma? Sí Igual para que lo vean A ver, échale Oye, ¿tienes alguna cosita así chiquita Que pueda llevar yo así de viajera Como la que trae ella ahí Para poderme, este, a correx ¿Cómo se dice? Corregir la ceja Sí Amarillo Sí, hermano Pero así que sea portátil, chiquito Permíteme tu mano A ver Hola, buenas La marca se llama Ángel Viene a base de minerales Tiene un protector solar De negro ¿Quién sigue igual? La va a sellar con lo que se llama Pero es que eres la mejor muestra, mamacitas Están bien bonitas Bien maquilladas Y toda la cosa El polvo lo que hace Te sella, te matiza Te quita completamente De tu cara Y aparte viene doble Habla más fuerte y despacito Es que hay mucha guagua De aquí Rubor en rosa Se te vería padre Lo que viene Órale O el natural Que también te puede servir Para perfilar Por encima te puedes aplicar Lo que son unos iluminadores Iluminador en blanco Ese te lo aplicamos Debajo de la ceja Por encima del lagrimal Para dar luz Órale Y un corrector Este viene completamente Al tono de tu piel Oye eso que te pedí Que te dije El color amarillo Y eso que te dije El corrector amarillito Pero que sea individual ¿Cuál es? Amarillo amarillo Viene en tono No el que he estado usando Es uno que me presta mi hija Pero es amarillo No dorado No, ese es el de la ula Acá láselo para que lo chequen Sí, está una A ver, a ver Ey, a ver Es el que te puse De hecho aquí abajo Ok, ponme ese nada más Para fijarme en ese Es que me pusiste Un chingo de colores Mira A ver Es este Con ese te queda más bonita La ceja contornillada Buenas días Lo que gustes veras Y me tapa así Para darle la formita Como traes tú De hecho es el que tengo aplicado yo Ese ¿Ese amarillo? Este Es el beige Ajá Pero es como Es muy clarito el tono ¿Lo abres para verlo por favor? Amiga Me permites tu mano Mira, Vane Ven, porjamos Este es el Por si Ya la vas a poner Mira Porque viene Ella es ese Sí, ese es hermano Ajá Y ya se pone con una Una brochita Con una brochita cualquiera ¿Verdad? Una que sea plana Huesgada Planita huesgada Sí Oh, sí, sí la tengo Ok ¿Y cuánto cuesta ese? Ese te sale en 25 pesos Préstame tu mano Con tu colores delineado Por eso vas a poner De alinear por dentro Y por fuera Mira A ver, ¿qué brocha es esa? Hola, buenos días Ahorita se la muestro Hermosa Y lo que viene siendo El delineador en pluming Buenas vendedoras Estas muchachas Síralas Y además no, no tengo Te puedes hacer El delineado más grueso Más delgado según tú Es de agua, ¿verdad? No, estos son indelebles ¿Indelebles? A ver, a ver ese negro Este es hermoso, mira Sí, es el que me pusiste ahorita El último Sí, de hecho sí es este Ok Y o sea que si me meto a nadar No se te va a correr No se te va a correr para nada No se corre Ok, perfecto Ajá Ya te pago muñeca Chenta nada más Bueno, ya Continuamos Ahorita voy por una bajadita Porque fue aquí donde llegué al baño Es un restaurante donde Rentan el bañito por cinco pechereques Y ya le estuve Y ya me llamé a mi mamá Y no me contesta Pues que tanto ruidazo Ha de andar todavía en el tianguis Por eso no escucha Su chunche Mira, esto que ves ahí en el centro Es el edificio Bueno, esa arquitectura Es el nuevo diseño Que acaban de terminar En el puro centro De aquí De lo que es el Mercado Bola Y lo que hicieron ahí Es un centro cultural Dan clases de música De danza De teatro Y todo eso Mira las cherries Qué bonitas Hola Saluda Dos por vinte No, dos nada más Mira Estas bolsas son de pura manteca Aquí hacen los chicharrones Perdón, señor Es que traigo mi carrito por detrás Y pues las rueditas A veces pisan A los pies de las personas Buenas tardes Estamos viendo Cómo hacen los chicharrones Órale Recién hechecitos, eh Gracias, Anita Y ya de ahí Esa manteca Ya fría Una vez entonces Es la manteca Que se vende embolsada No ¿O qué haces con ella? Aquella Es manteca pura Ok Nos vamos a utilizar Para hacer el chicharrón O solamente Para freír Y freír Y freír Y freír ¿Hay en algún momento Donde la tires Y la renueves O sigues usando la misma? Con esa Con esa Ah, ok Pero no se vuelve No se tira Oye, ¿y cómo es el chicharrón Antes de que lo frías? Se limpia toda la manteca No, que cómo es el chicharrón Antes de que lo frías ¿Cómo es? ¿Tienes pedacitos ahí Para verlo en crudo? No, no Es que lo zancochamos Allá en la casa Ey Y ya nos lo tenemos zancochado Y aquí le damos la terminación Dice que lo zancochan en casa Y ya nada más aquí Le dan la terminada Entonces ya lo traen Este, sofreído Sí, como medio cocido Como medio Ok Y aquí terminan de freírlo Ok, perfecto Gracias ¿A cómo al kilo? $260 $80 al medio Y $40 al cuarto Muy bien $25 pesos al kilo de manteca Y $250 al medio $25 al kilo de manteca Muy bien Gracias Mira aquí tienen Gorditas ¿Qué son? ¿Pupusas o gordas? Mande No, gracias amigo Mande ¿Qué son? ¿Gorditas o pupusas? Gorditas ¿Gorditas? Ah, ok De carnitas ¿Y las carnitas qué? ¿Se las compras aquí al vecino? No, no Ustedes las hacen Ah, ustedes las hacen Ahí tienen su caso ¡Órale! Gracias, mija Acá mira, puro lote Pura cremería Aquí, mira Panelas Quesos Sí ¿Cómo le llaman a este? Oaxaca Oaxaca ¿Y este? Eh, es para adovera Adovera Y para Adovera para quesadilla Requesón Ok Queso crema Mira nomás Mira nomás que chulada La crema Cajeta ¿Qué tienes aquí? Jocoque Jocoque Uy, qué ricura Y pues ya sabes Todo de los láqueos Mira las jarikayotas ¿Eh? Yogur Esto es yogur Bueno, continuamos La granada Mira aquí la granada La venden suelta Y en vasitos Los nopal Ay, te acuerdas de esto A mí me encantaba Ahí afuera de los mercados Las chantitas En un pedacito de papel Daban un puñito Pero ya revuelto pues Se da con La verdura Y luego aquí Venden, mira Las bolsas Esto me gusta, eh Porque venden las bolsas Ya con De todo tipo de De verdura Y hortaliza ya picada Ya nada más Llega uno Y lo hace Hace el caldo En la casa Mira aquí La muchacha La está preparando Hola Saludos a la raza Mira nomás esto, eh Qué bonitas calabacitas Mira Ve esto Chulada Flor de calabaza Cacahuates frescos Y luego te venden Si quieres hacer El mixtamal Ah, ya Mira para eso De qué maíz Es mi hija El mixtamal Del pozolero Ese no es para hacer Masa para tortilla Sí Sí, también Ok Mira Déjate Voy a explicar algo Si logras conseguir Mixtamal Que sea para hacer Masa para tortilla Que la puedas moler Y hacer la masa De ahí Es donde te voy a mostrar Cómo vas a hacer Tu tejuino En tu casa Y la tienes lista De un día para otro Deli Y es del mismo A la masa Que tienes aquí Es de la misma A como el kilo A 12 pesos 12 pesos Muy bien El mixtamal Tiene cal No No le pones cal Recién cocidito Ah, recién cocidito No le ponen cal Ok Yo recomiendo Con cal Bueno Continuamos Ya encontraré A mi madre Son 10 bolsas Por 10 pesos Mire Mira los pajaritos Qué bonitos Ah, cómo dan los pajaritos Desde 250 Para arriba Ay, qué 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 clase de pajaritos Son Son canarios Canarios Oh, con los son 250 Para arriba Órale Cuántas Gracias Arándano No, hombre Aquí Todo el mundo Te jala Por todos lados Pásele 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 Toda clase De frijol Ya se acuerdan Ya se acuerdan de su mercado De sus tianguis Esto es México Señores y señoras Esto es México Escoge tu tipo de frijol Escoge tu tipo de frijol Al gusto Y bueno Solamente una partecita Te mostré Porque esto no termina Son calles Son calles Son calles y calles Y calles y calles Y calles y calles Y cuadras Y cuadras Y cuadras Y cuadras Y cuadras Y todavía está a la orilla Hay el montón de puestecitos así Que venden sus chacharitas Que traen de sus casas Y pues Pura segundita Esta es una tienda De pura botana Lista para las fiestas Pues aquí andamos En el famoso mercado bola Mira de aquí se ve La estructura esta que hicieron Que lo convirtieron En el centro cultural A ver si hay una chancita Entro Pero voy a localizar a mi mami Para que nos pongamos de acuerdo Para la hora de la regresada Bueno vamos a cruzar la calle Donde quiera la vendimia de segunda Mira Aquí sigue la tienda De carregas Aquí está la entrada principal El frente Del centro cultural este Mira Y a veces Mira En el frente Tiene mucho espacio Todo eso Entonces Los fines de semana O días que programan Hacen ahí eventos Bailes también Tipo de danzón O breakdance Y todo eso Hacen presentaciones Allá afuera Ponen su montón de sillas Y tienen a sus espectadores Y ya dan exhibiciones Y mira Aquí me encontré ya Mi mamá otra vez Ya me va a regañar Encuéntrate y encuéntrate Y nada que te buscaba Yo sabía que te iba a encontrar Mami No te preocupes Ya llegué al mercado Ya me iba Ya te ibas Sabíamos que iba Que se me olvidó El caramba celular Con razón no me contestaba Si yo marketing Marketing Yo dije Pues no hay otra más Que mejor hablarle Por telepatía Y aquí estamos A ver Díganme si nos sirve ¿Eh? Somos pura telepatía Los celulares Es para el que No le funciona La telepatía Ah ya acá hay música Ya le voy a pagar tantito Porque esto me lo Suprime el YouTube Bueno Continuamos nuestra caminata Aquí alrededor del Del bola Vamos a cruzar La calle Ahora sí Llevamos rumbo Al mercado Aquí nos está platicando Una muchacha Los eventos que hay A ver Platícanos ¿Qué eventos hay aquí? En el Centro Cultural Los miércoles Los miércoles viene la Sinfónica de Guadalajara Y hay varios conciertos Interpretan a Chaykov Y a Pues varios de la clásica Contemporánea Y los jueves hay Este Puestas de cena Teatro Obra de teatro Pues este Todo lo que es Pintura Exposiciones Todas las semanas Y los jueves hay clases de baile En la explanada De salsa Se ponen allá afuera Sí Ya están bien avanzados Clases de baile O sea que cualquiera Se puede integrar a la clase Son públicas Son públicas Ah órale Ahí en la explanada Salsa Y los sábados hay lotería Los domingos hay teatro guiñón Hay este Se pone bien padre Sí Toda la semana Sí Toda la semana Está muy padre Ah padrísimo Y sobre todo gratuitos Hay este Orquestas Orquestas Que han venido al Telmex Que valen 4 o 5 mil pesos El boleto Y aquí gratis Yo no me pierdo Ah pues oye Y luego estando aquí Aquí tienes tu puesto Pues te enteras De todo el chisme Hay una página Que se llama Cultura Zapopano Ok Ahí viene toda la información O si no En Facebook La página de Centro Cultural Constitución Y con eso Yo volé Ya me entrevistó No pues Oye No pues muchísimas gracias Mija Por darnos la información Sí está muy padre Sobre todo Pues para Proliferar la cultura Sí sí Y hay mucha gente Que vive aquí alrededor Y no sabe Lo ignora Sí A ver ¿Qué decías mami? Creo que no sabemos Estamos tan cerquita Yo no sabía de esto Y luego adentro hay este ¿Cómo se llama? Para Prevención de la salud Estudios Este médicos Platicas de todo eso Servicios médicos Sí Hay clases de música Ballet Pintura Hay varios talleres Está muy padre Padrísimo Hay que venir a formarse Sí Muchísimas gracias Con quien tuvimos el gusto Sí Silvia A sus órdenes Silvia Gracias mija Hasta luego Y muy amable Adiós Continuamos al mercado Mami ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Le cargué a esta mujer Cerca de Jamay Donde vive ella Que está muy bonito Le cargué una casa Más que no traigo celular Para poner su nombre ¿A quién? La dueña de aquí De los De los lácteos estos En Jamay Ah, órale No, dicen que el pueblo De Jamay es lindo Ah, ok Hola, mucho gusto Lorena Bueno, ya vamos a platicar Acerca de eso Bueno, pues te diré En puro enfrente De este centro cultural Está el mercado famoso Bola Y alrededor del mercado Bola Está saturado De todo tipo de farmacias Todas las farmacias Habidas y por haber Están aquí alrededor Y luego cada pasillo Que rodea al mercado Bola Pues mira La vendimia también en grande Ya está entrando El tiempo de las cañas Así que ya podemos encontrar Jugo de caña Las cañas Los pedacitos ya listos Etcétera Cremerías enormes Ya se quedó mi mamá Las cañas Sírala Y bueno, aquí nada más Las están pelando Cortando Y vendiendo pedacitos En bolsas Pero hay unos lugares Donde tienen su máquina Que las exprime Y sacan el jugo de caña Aquí no Mira los polis Aquí en bicicleta Continuamos Continuamos Ha de ser en este molino Aquí mamá En esta tortillería Sí, aquí va a ser Ok Buenas tardes Te acomodo mi banco En este carrito Mira aquí está todo Recién hechecito Sale ¿A cómo el kilo de masa Mija? A 11 A 11 pesos Sí ¿Tú vas a querer masa mami? No Ah ya Ok Entonces dame Dame un kilo Por favor Pues ya tiene Ya se trae el mixtamal listo Nada más echa la masa Y ya saca las tortillas ahí Y ya pasan por su proceso de cocimiento Y luego ya van cayendo En un recipiente Y ahí las va recogiendo Y aquí ya las tiene listas Las van paquetando Ahí las empaquetan Ok Muy bien Ya déjate pago mamacita Y bueno Continuamos Ya llevamos nuestra masa Mami Esta masa que preparan aquí La hacen con cal ¿Verdad? Del mixtamal Sí Ok Sí porque sabe ¿Verdad? Mira acá De este lado Son puras ferreterías Abarroterías Y luego también Hay tiendas Donde venden Puro grano Y especies Y todo eso Y ahora sí ya vamos entrando Al mercado bola Vamos Te voy a dar una más Un tour así rapidito Para que lo conozcas ¿Eh? O para que lo recuerdes Según Puro pollo aquí Puro pollo aquí Mírala Qué buena Para el machetazo ¿Le estás dando filo? Sí Mira Pura menudencia Aquí sí venden menudencia Qué rico ¿Quieres salir? Hola Saluda pues Saluda ¿Quieres decir algo al público? Te van a ver alrededor del mundo ¿Es en YouTube? Ay no Ya se rajó Ya se rajó Estamos presentando Todo lo que hay En el mercado bola Y cómo llegar Y todo Y luego acá tienen Pocho Más pocho Mira las menudencias Qué rico Lo de las menudencias Mira Este es puro corazón Pura pata Y pura lita Y pura belleza Mira La que vende ¿Eh? Es el puesto De los güeros Bueno Las verdulerías Unas carnicerías Mira largas Diametro ¿Eh? ¿Será enchiloso? ¿No? Sí Conchilero ¿Te acuerdas de tus carnicerías mexicanas? Aquí está Mira Mira Aquí tienen bolsitas de maíz Oye ¿Este maíz es qué? ¿Posolero? Sí ¿Y cuál sirve Para hacer nixtamal Para tortilla O para Para hacer masa? Ninguno de Oh Ninguno de estos Es posolero todo Los puestos de jugos ¿Se acuerdas? Esos chocomiles ricos Que nos hacen A ver Ay ay Aguas Aguas Agando yo Buenas tardes Buenas tardes ¿Me haces un chocomil Chico Por favor? Sí Para que te acuerdes Cuando venías aquí A los puestos En el mercado Y que hacían tu chocomil ¿Uno chico? Sí, por favor Mamacita Vas a salir en YouTube Ay, qué chido Ay, qué chido Voy a ser famosa Sí, sí ¿Cómo te llamas tú, mi hija? Mané ¿Qué puesto es este? Ay, no sé si nueva ¿Cómo se llama el puesto? Lalo y Jackie Lalo y Jackie Lalo y Jackie ¿Qué? Lalo y Jackie Ahí dice Lalo y Jackie Sí, ahí dice Pero no se ve, mamacita Ay, bueno ¿Queremos de todo lo que haces, eh? Claro Ya soy famosa Ya me sigue, ¿verdad? Sí Ahorita, ¿qué es lo que se está licuando? El hielo y la leche, ¿verdad? Ah, el hielo y la leche ¿Y ahora ya le pones el chocomil? No, baja Ajá Cuando tuve ya le pongo el chocomil Y la rato es que vayan a mi casa a seguir Para llevar Aquí me lo tomo No, porque eso de andar comiendo y viviando Pues no, nomás no No ¿Me le pones mucha canelita, mija? Mucha canela Oye, ¿y cuánto cuesta el chocomil, chico? $6.50 ¿El mediano? No, no tenemos chico El mediano $6.50 Grande $8 Y chabela $11 Ok Mira nomás, ¿eh? Ay, nomás me faltó esa copa típica, mamacita Es la grande Esta es la chabela Pero allá ando yo pidiendo a mis poquiterías Pues ya qué Aquí está, ¿eh? Mira, chocomil, ¿eh? Ya sé que se te antojó Mira Listo, ya lo limpié ¿Quieres? Échale Échale, ándale Ay, yo lo voy a probar por ti entonces Ay, me lo voy a tomar Bueno, pues salud A que ya se te antojó Ya sé Pues qué te diré Chulada Esto es andar en los mercaditos mexicanos, ¿eh? Para el que no sepa Y el que sabe, pues So sorry Porque lo está recordando Y lo está añorando Yo lo sé Yo viví en Estados Unidos Algunos años Y añoraba todo esto Y ahorita me harto de todo esto Así que ven a hartarte Y apareció ¿Dónde se fue mi mamá ahora? Ah, ya anda, irá Írala Allá anda Comprando esas cosas Ándale Otros polis aquí No, sí anda buena seguridad, ¿eh? Bien, listo Terminé Muchas gracias, muñecas Adiós Nos vemos Bye Chaito Beli, ¿eh? Beli Tienes buena mano Te queda en su punto Del sabor del chocomil Del azúcar De todo Te quedó riquísimo Gracias Adiós Mira para el pozole Al menudo Ahorita vamos a encontrar a una amiga Bueno, el mercado no termina Mira, acá tiene la otra vuelta Otro pasillo Vamos a encontrar a una amiga Que tiene una botica A ver si tiene unos elementos Acá por otro lado Por otra lateral del mercado Mira Más locales y locales Y puestos Déjate, digo algo A ver si tú te acuerdas Mira aquí venden carnitas Esa zapatería Que dice 6 estrellas Son de las originales De aquí De México Así como lo era La Canadá Y como lo era Pues no sé cuáles otras Pero son de las Que no han cambiado De rubro No han cambiado De dueño No nada Siguen Y la calidad De su producto Sigue siendo buena Entonces Ah mira Si está aquí mi amiga Hola mamacita ¿Cómo estás? Bien, gracias Súper bien Ahora vas a salir en YouTube Saluda a mi gente Y a tu gente Porque también ya te conocen Déjenles digo ¿Quién es ella? Da tu nombre mamacita Claudia Claudia Ella es Claudia Recuerden que una vez Les di los datos De una amiga De una botica Que me vende también Productos para De belleza Cremitas y todo eso Ah bueno Pues es ella Ok Claudia ¿Tienes azufre mija? Se me terminó Se acaba de terminar Me traen Mañana tengo Ah ok ¿Qué otra cosa? Buscamos Carbonato Ah Carbonato ¿Cómo se llama? Bicarbonato No Carbonato de magnesio Ah ¿Lo tienes por terrones grandes? No Tiene a grande En polvo En polvo Perfecto Vamos a ver Mira mami También tiene colágeno Ajá Ah mira Lo tiene en polvo Ajá Ajá A ver Ahí va eh Ah Me lo eché así Ay de plano Ajá Si es Rico Ajá Y luego pues ya aquí Mira el último Donde llego a unas cuadras De mi casa Es a una verdurería Que la tengo bien a la mano Y aquí está mi amiga Karen Karen Hola Se las presento Ajá Acá están sus fotos Karen está en el teléfono Por eso no me pela ahorita Pero tiene muy muy buen surtido Y elige muy bien su verdura y todo Aquí la tengo como a 3, 4 cuadras Y aquí pegadito a ella está Aquí un amigo Hola amigo Hola ¿Qué dices? Ese que vende pollo Rico Muy rico Fresquecito Y pues aquí los tenemos a la mano Y luego aquí tengo la carnicería También de unos amigos Venden muy buena carne Bien surtida También este Ya metieron marisco Y bueno ya de todo Y pues Tenemos todo a la mano Ya llevamos Mira Nuestros carritos cargados De mandado Vamos a cruzar Mami cuidado eh Porque estos Pasan aquí de boleto Vámole Mira tú Mira mami El negocio que acaban de abrir Checa Mira ahí está Acaban de abrir ese negocio Hoy es su primer día Y mira ya Ya tienen ahí un montón de gente No hombre Se está llenando de De comercio aquí A todo alrededor eh Ya sale uno Por ejemplo A unos A unos pasos de Conmigo ya tengo Agencia de viajes Así que ya no le batallo Ya me hice a mi amiguita De ahí de la agencia Y Ya cualquier viajecito Pues listo ¿Verdad? Ya nomás le encargo Y Hay un montón de bazares Ya sabes Es como en Estados Unidos Los Los Yars sells Pero aquí Le llaman bazares Ya están en local Y venden diario Como si fuera un negocio Ya establecido Y aquí en esta En este establecimiento Mira aquí arreglan Todos los aparatos Electrodomésticos Y se encuentra Todo lo que es para Las partes ¿Verdad? También para los aparatos Y como para la La Esta licuadora Aquí compro sus aspas Y las Empaques Y todo eso Aquí tienen de todo Bueno Buenas tardes Gracias Por esta calle Esta Que no recuerdo Cómo se llama Pero si se va Uno derechito 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 Topa uno Con la pura entrada Al frente Del hospital Soquipano Y para Del lado Donde venimos Hacia allá Derecho 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 Es el mercado bola Aquí tengo Toda la mano Muy a gusto Caminando Se puede ir A cualquier lugar Y tienda Lo que sea Tenemos el servicio Mira de calentadores Solares También aquí Ferreterías La palerías Y allá hay un montón De tienditas También Papelerías Y luego Se ofrece De repente Para hacer Impresiones Lo que sea Nada más Que está cerrado Aquí hay un Ciber Este Siempre está Retacado De chiquillero Porque ya ven Se meten a los Cibers A jugar Esta es una Cristalería Manejan todo Lo que es De los Cristales Ventanales Y todo eso Aquí hay un Consultorio Dental De dentistas Aquí también Lo tenemos A la mano Aquí tenemos Un auto Multiservicios Y luego Y luego Y luego Aquí cuando se Antoja Un juguito Natural Y también Los chocomiles Y todo eso Licuados Y todo Pues aquí Tenemos a la mano Hola chicas Y chicos Saludos a todos Y todas Y mira Ay Estás germinando Yanet Veo allá Al fondo Órale Y vendes El paquetito O nada más Es para hacer Aquí la clorofila Para hacer La clorofila Órale La mejor después Pero ahorita Nada más Es para lo que Vendemos Ok Perfecto Muy bien Gracias Hasta luego Aquí tenemos A Oscar Oscar es un lindo Vecino Muy bueno Muy profesional Y él es Cerrajero Así que cuando Se nos atora La chapa Pues él Nos la desatora Hasta luego Oscar Y bueno Ya por último Ya casi llegando A mi casa Esta es la avenida Aurelio Ortega Este Aquí tengo Un vecino Que tiene Recién se puso Hace poco Y la verdad Es que nos está Ayudando bastante Porque Pues nos hurte Con lo que A diario Necesitamos Del día ¿No? Que corre Le trae esto A la hora De que estamos Cocinando Y eso Y aquí Tiene mi amigo Pues fruta Verdura Y todo eso Oye Mijo De casualidad Te quedó Algún chile habanero No tienes Ay Mira Tienes aguacates Verdes Que rico Ok Bueno Pues si Aquí De repente Se ocupa Se ocupa Algo No tenemos Que ir Hasta el mercado Ni A más cuadras Muchas gracias Mijo Bye Pues aquí está Aquí está Mi barrio Precioso Lindo Aguanta Aguanta Estoy cruzando Y me lo despido Chao Sí Sí, sí Hombre Te voy a dar Lo último Agarro Mi carrito Mi carrito Está cerrado Y llegué Al coto Al coto Donde vivo Mira Esta es mi casa Aquí está Mi camioneta Ya la conoce Medio mundo ¿Verdad? Donde quiera Ando con ella Mira Allá arriba Tengo mi calentador Solar Es una chulada No sabes El que se puede hacer De un calentador Solar Hágalo Porque uno se Se ahorra No, no tienes idea En primer lugar Tienes agua caliente A la hora que te dé Tu gana En segundo lugar Este Olvídate Para que estés Yendo cada rato A estar pagando Recibos O estás pidiendo Gas Uh Rarísimo Bueno Pues ya llegué En mi casa Y gracias Por haberme Acompañado ¿Eh? Bye Vamos a desmontar El carrito